Esto es X-Station, es un emulador de unidad óptica para la primera PlayStation, lo que significa que podremos ejecutar juegos mediante una tarjeta microSD. Pero para poder usarla, antes haremos unos pasos sencillos. Desmontar toda la consola, desoldar unos pines diminutos, hacer unas soldaduras pequeñas, conectar un cable y volver a montar la consola. Como veis, algo simple y sencillo como el PSIO. Os he dejado un vídeo aparte de cómo se hace la instalación. Para utilizar el X-Station, primero crearemos una carpeta en la microSD, con el nombre 00XStation. Después nos descargaremos la última versión de su software y lo descomprimiremos en dicha carpeta. Luego copiaremos los juegos, cada uno en su carpeta correspondiente y en formato BIN, IMG o ISO. Ahora ya podemos insertar la microSD en el X-Station y arrancar la consola. La primera vez no aparecerá ningún juego, tendremos que escanear la tarjeta para que nos aparezca la lista. Repetiremos esto cada vez que añadamos o quitemos un juego. Para arrancar un juego, lo seleccionaremos con el pan direccional. Y para ejecutarlo, podemos pulsar la cruz para arrancar directamente al juego o el cuadrado para arrancar desde el logo de la consola. Si se trata de un juego de varios discos, antes de ejecutarlo, marcaremos los discos con el botón círculo. Y para cambiar de disco, abriremos y cerraremos la tapa. Aunque este sistema puede cambiar en una futura actualización. Una vez en marcha, los juegos funcionan exactamente igual que si fueran los originales. Si pulsamos el botón RESET brevemente, el juego se reseteará, pero si lo pulsamos durante un par de segundos, saldremos al menú del X-Station. En las opciones podremos definir el modo de vídeo del menú, si se cargará el último juego al encender la consola o nos aparecerá la lista de juegos, el fondo de dicha lista, el tema del menú, actualizar la lista de juegos, actualizar el firmware y un clon del Tetris con los créditos de los creadores del emulador de la unidad óptica. Como el X-Station sustituye a la unidad óptica, es compatible con todos los juegos, incluyendo los que son de una región distinta a la de la consola. El precio del X-Station es de alrededor de 80 euros. Sin embargo, no es compatible con todas las Playstation, solo con las revisiones 1000 y 5000. Las revisiones 7000, 9000 y la PS One no son compatibles. Si no tenéis un modelo compatible, no os quedará más remedio que haceros con uno. Como sustituye a la unidad óptica, el X-Station es ideal para aquellas consolas con el lector estropeado, alargando la vida útil de la consola. En resumen, es una modificación ideal para jugar en hardware original a nuestros juegos favoritos sin necesidad del lector de discos. En la descripción encontraréis enlaces relacionados con el X-Station. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. Gracias por ver el vídeo.